Dar a conocer el emprendimiento, todo lo que se está haciendo en el sureste del país, integrar nuestros ecosistemas, un tema también muy relevante es que no se trata solo del emprendimiento que hay en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, de manera aislada, sino lo que podemos hacer en conjunto. Entonces, una de nuestras metas es también empezar a integrar el ecosistema de emprendimiento en el sureste del país y, obviamente, brindarle herramientas a los emprendedores con las distintas pláticas, talleres, actividades que vamos a tener. Los emprendedores van a encontrar herramientas como, por ejemplo, financiamiento colectivo que nos va a platicar Kickstarter, que es un método alternativo para conseguir recursos en fases iniciales. También tenemos Impulsa tu empresa con Facebook, que es todo lo que necesito saber sobre cómo manejar en redes sociales mi emprendimiento, emprendimiento de bajo costo a través de Google, cómo posicionarme también en línea, mi empresa, mi negocio. Va a haber pláticas de formalización, de exportación, modelos de negocio para empresas turísticas, empresas de economía naranja. En fin, la verdad es que el contenido es muy amplio. Por eso los invito a que lo revisen en la página, que es www.conectandoemprendedores.mx y que nos sigan en nuestras redes también en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Conectando en Oaxaca. Ahí también van a poder encontrar mucha más información.